Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenidos a este seminario web enfocado hacia la formación docente en una sociedad digital. Nos da mucho gusto, me da mucho gusto a mí en particular estar una semana más con ustedes para compartirles temas relacionados con el desarrollo de la docencia dentro de esta sociedad digitalizada, dentro de esta sociedad que se ha ido tecnologizando cada día, cada año, desde hace varias décadas y no podemos sustraernos a todo este movimiento. Así que esta tecnologización pues ha traído diversos cambios, diversos ajustes y por supuesto la educación no puede quedarse atrás y también debe responder de una manera asertiva, pronta, pero también efectiva a este tipo de cambios para seguir siendo o generando ambientes de aprendizaje que promuevan aprendizajes efectivos. Mi nombre es Edgar Linares y los acompañé en este seminario en el cual hemos invitado al doctor Daniel Domínguez Machuca. En un momento se los presentaré y el doctor pues nos va a compartir un tema relacionado con la creatividad, con el liderazgo, con la formación y la transformación. Este es un tema fundamental, muy importante y forma parte de nuestros cursos. Particularmente tenemos una trilogía, un itinerario curricular que es sobre creatividad, sobre innovación y sobre neurociencia. Entonces de esta trilogía hemos tomado algunos de los temas para ofrecerles esta clase abierta a cargo del doctor Domínguez, que también, por cierto, hay otro curso, seguramente lo vieron en las pantallas iniciales, que es un curso directamente enfocado a la creatividad. Ya nos comentará un poco el doctor Domínguez en un momento más sobre este consorcio PLSC, Power Labor Skills Certification, que también de ahí hemos tomado. El doctor es representante de este consorcio y nos hablará de este curso sobre creatividad en esta clase abierta. Así que, bueno, esperamos que todos ustedes disfruten esta sesión. Aprovechen los comentarios. Haremos una sesión de preguntas y respuestas. Al finalizar la exposición. Y déjenme presentarles, Daniel Domínguez es especialista en formación y consultoría empresarial. Ha fungido como director de educación continua y consultoría en la Ibero Puebla y como coordinador de la maestría en administración en la UPAE. Es doctor en desarrollo económico y sectorial estratégico. Cuenta también con una maestría en dirección financiera. Ha cursado estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona y ha participado como ponente en congresos en Estados Unidos, México y España. Cuenta con la certificación de coaching ejecutivo, no directivo por parte de la Business Coaching School y la ULAB. Tiene el diplomado en entrenamiento gerencial en Harvard, Manage Mentor Plus y actualmente es socio consultor de PLSC, Power Labor Skills Certification y es conferencista en diferentes temas económicos. Doctor Daniel, Daniel Domínguez, bienvenido. Un gusto tenerte. También tengo el privilegio de conocerlo desde hace ya varios años y es un gusto siempre compartir estos espacios para platicar, en este caso, sobre temas de creatividad en la educación. Muchas gracias, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, por supuesto, por la invitación. Coincido contigo, son temas esenciales en un entorno tan cambiante y sobre todo que atañen un 100% a los docentes. Entonces, aplaudo también esta iniciativa que tienen todos ustedes y muchas gracias a todos por su presencia. Pues entonces, sin más preámbulos, Daniel, te cedo los micrófonos, te cedo la pantalla, así que si quieres empezar a poner tu presentación y en unos minutos estaremos listos para empezar este seminario. Les recuerdo a todos nuestros asistentes que al final tendremos dos cosas, la sesión de preguntas y respuestas y les compartiremos el formulario para que registren sus datos, su asistencia y les estemos enviando su constancia de participación. a este seminario web. Pues, Daniel, una vez más, bienvenido y adelante con tu presentación. Bien, pues muchísimas gracias. Claro que sí, si tienen alguna duda en algún momento, algún comentario, háganmelo saber. Por supuesto, estaremos al pendiente. Si se me llega a ir por alguna razón, por favor, me avisan con mucho gusto. Entonces, el tema precisamente es creatividad en la educación, formando y transformando. Vamos a ver al final, vamos a entender como este tema y esta importancia a la creatividad del día de hoy, no solamente en formar a nuestros estudiantes, sino en transformar también nuestro entorno, nuestra relación con nuestro día a día. Vamos a estar hablando a lo largo de esta hora, hora y media, a hablar algunos datos sobre la creatividad, por supuesto, la importancia de la creatividad, el entorno laboral actual y futuro, del que ya anticipaba un poco el maestro Edgar en la presentación. Estaremos hablando, entonces, de esta creatividad en el aula, cómo es que funciona, porque además hay dos vertientes que vamos a explicar. Una será la enseñanza creativa y una, meramente, la formación en creatividad, aunque muy relacionadas, aunque podríamos, o de repente en el discurso se pueden perder y se pueden usar como equivalentes, pero vamos entonces a ver los objetivos de cada una de ellas en esta enseñanza creativa y formación de la creatividad, dos elementos. Posteriormente estaremos ya hablando cómo fomentar esta creatividad, algunos tips que podemos dar, que podemos recabar y que seguramente tú a lo mejor ya estás llevando. También si tienes tips sobre esto, bueno, pues te lo vamos a agradecer, que lo compartas en un momento más. Y, por supuesto, algunos obstáculos, qué es lo que nos limita en torno a la creatividad y estaremos cerrando con algunas conclusiones y algunas ideas centrales de nuestro webinar. Entonces, pues vamos a comenzar. Tenemos ahora mismo el chat. Saludos a todos. Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Sonia, muy buenas noches. Es más, te invito a que a partir del chat en este momento, con un ícono, nos digas cómo fue tu día, cómo estuvo el día de hoy tu ícono, perdón, cómo estuvo tu día, utilizando un solo ícono de todos los que tienes ahí. Ayúdame entonces a elegir cómo estuvo tu día empleando un solo ícono. Bueno, mira, yo acabo de colocar el mío. Ahí está también. Vemos que Edgar Sánchez subió el dedo, ¿no? Pues, like. Bien, gracias, Enun. Entonces, todos los demás, ayúdame, por favor, a colocar cómo estuvo tu día, pero en un solo ícono. Mientras, ahí está Marcelo. Muy bien. Gracias, Marcelo. Muy buenas noches. Marcela, perdón. Este, también Rafael, muy sonriente. Alejandro, hoy muy aplaudido. Muy bien. Isela, también. Muchas gracias, Isela. Muy buenas noches. Bienvenida. Like. También con un like, Jacqueline. Perfecto. Ahí están. Ah, oye, muy bien, Indira. Además, con muchas estrellas. Perfecto. Pues, mira, son elementos que empezaremos a hablar. Datos de la creatividad. Con esto vamos a comenzar nosotros. Tenemos alguna numeralia. No le hagas mucho caso. Vamos a empezar a ver. Punto número uno. Sabemos que el día de hoy nuestro conocimiento se va renovando cada 2.5 años. Esto quiere decir que va avanzando a un ritmo hiper adelantado. No solamente la tecnología. No solamente el hardware. No solamente los softwares. No solamente. Y, por supuesto, nosotros. Excelente, dice Luz. Increíble. Gracias. Muy buenas noches. Yesenia, ¿cómo estás? Yesenia dice, bueno, un poco enferma. Este, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Excelente y perfecto, dice Ignacio. Muchas gracias. Gracias, Johnny. También saludos. Entonces, fíjate. Nuestro conocimiento, dato número uno, se va renovando cada 2.5 años. Tenemos entonces una renovación. Vamos a pasos agigantados. Por un lado, también el tema de la investigación. Las nuevas tecnologías nos van dando nuevas expectativas, nuevas perspectivas. Nos van obligando también a actualizarnos. Nos van obligando a entender nuevas formas de trabajo. Las nuevas aplicaciones van cambiando, como ahora mismo, la forma de capacitarnos, la forma en la que pedimos comida, la forma en la que vacacionamos con Airbnb, la forma en la que pedimos un taxi, la forma, bueno, hasta verbos, la forma del googlear, la forma en la que buscamos información. Entonces, la misma tecnología nos va transformando, por supuesto, este, pero ha sido un buen día. No pasa nada. Este, la misma tecnología va cambiando y va avanzando y va cambiando las fuerzas de los diferentes mercados. Te doy otro dato importante. El 85% de los niños que están actualmente en primaria, trabajarán, van a trabajar en un empleo que aún no existe. Fíjate qué reto tenemos en este, tan solo con este dato, ¿no? ¿Cómo estás, Susana? Gracias, Guajua Pandeleón. No, bueno, hermosísimo. El 85% de los niños que están en educación primaria van a trabajar en un empleo que aún no existe. Esto nos da un reto, desde aquí, desde esta. Y entonces, ¿qué le enseño? ¿Qué le enseño a un niño que ni siquiera sé si en qué se va a desempeñar, que ni siquiera sé si va a necesitar A, B, C, D? ¿Cómo estás, Graciela? Buenas noches. ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué le enseño? ¿Sí? ¿Qué le enseñamos? Saludos desde Tezonapa. Muchas gracias, Eva. Bien, entonces, tenemos ahí un rato, un reto bien interesante. Andrés Oppenheimer, en este último libro que sacó, también nos dice, oye, 43% de los empleos actuales en América Latina van a desaparecer. Algunos ya están desapareciendo. Seguramente si hablamos de, no sé, un mecanógrafo, seguramente si hablamos de un elevadorista. En México cantamos las mañanitas y hablamos del señor sereno, que ya no existe tampoco esa función del señor sereno, de un farolista, de un operador de tranvía, de un zapatero posiblemente. Entonces, vemos no solamente oficios, y vamos a ver en un momento más otras actividades que están en camino ya a desaparecer. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Por un lado, las tendencias de consumo están desarrollándose, están avanzando, algunos productos están volviendo obsoletos, la tecnología vuelve obsoletos también a nuestros conocimientos. Entonces, el día de hoy tenemos esta estimación, que el 40%, 43% de los empleos en América Latina están cambiando. A ver... Yo sumo esta palabra de están cambiando, están evolucionando. Seguramente si pensamos en aquel operador de una máquina a vapor, pues entonces fue evolucionando a ser un operador de una máquina de diésel, posiblemente a una máquina mucho más limpia de gasolina, y ahora pues vemos vehículos autónomos, que entonces obligan a desarrollar nuevas habilidades, nuevos conocimientos. Te doy algunos datos de las solicitudes de patente para que tengas una idea a nivel internacional, qué pasa con esta creatividad y qué pasa con esta innovación. En China, en 2019, todavía no tenemos los datos recientes, 2019 hizo una solicitud de 1.542.000 patentes internacionales, un millón y medio de solicitudes de patentes, mientras que Estados Unidos, el competidor más cercano, pues estuvo por ahí de la orden de los 600.000, un poquito arriba del medio millón, Alemania 67.000, aquí se fue un cero, México estamos en el orden de las 16.000 solicitudes de patentes, este, fíjate el dato tan abismal, de 1.542.000 comparados en nuestro caso con 16.000, 8.000 que es el promedio, este, 17.000 perdón, que es el promedio de los países de la OCDE, 17.000 solicitudes de patentes. Y esto va relacionado directamente con la creatividad, con la innovación, qué nuevas cosas se me ocurren, qué nuevos proyectos, qué nuevas ideas puedo llevar a cabo. Entonces, bueno, pues ahí está. Otro dato importante, porque también va cambiando la forma en la que operamos, es el tema de los brazos robóticos. Entonces, por cada 10.000 habitantes, Corea del Sur, Corea del Sur, que encabeza esta lista por cada 10.000 habitantes, Corea del Sur tiene 855 brazos robóticos, mientras que Japón 364 brazos robóticos, transformando entonces una desventaja competitiva en una ventaja competitiva. Mientras que Estados Unidos tiene 228, China 97 y México, llegamos al orden de los 33 brazos robóticos por cada 10.000 habitantes. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues que entonces puede cambiar todo el entorno de la manufactura, todo el entorno de la fabricación, todo el entorno del ensamble, y entonces otra vez nos obligamos a repensar. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo en términos de la creatividad? Y cómo entonces impulsamos a la creatividad. Te voy a mostrar ahora mismo el indicador de las economías más innovadoras de este 2021, encabezado por Corea del Sur. Otra vez Corea del Sur, oye. ¿No será coincidencia? Corea del Sur. ¿Cómo se mide esta creatividad? Y ahí viene también una parte que nos toca a nosotros, esta innovación. Se mide, por supuesto, en el gasto que se tiene en inversión y desarrollo, en el número de solicitudes de patente, que ya vimos también, y en la eficiencia de la educación superior. En el valor añadido de la industria, en la productividad, y en el avance y la concentración de investigadores. ¿Cuál es esa? ¿Qué tan eficientes somos nosotros en términos educativos? Aunque no aparece, pero aquí México está en el lugar número 63. Entonces, podemos ver los primeros lugares, Suiza, Singapur, Alemania, Suecia, Dinamarca, y en menor nivel, España, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, en este indicador de las economías más innovadoras del 2021. Y yo de repente me pregunto, oye, ¿y en tu entorno no hay creatividad? ¿Qué opinas? ¿En tu entorno hay creatividad o no hay creatividad? Es más, yo te preguntaría a ti, oye, ¿qué tan creativo te consideras? Del 1 al 10, ¿qué tan creativo te consideras? Por favor, ayúdame. Del 1 al 10, ¿qué tan creativo te consideras? Siendo el 1 el menos creativo y el 10 el más creativo. Johnny, ¿cómo estás? Muchas gracias. 8, dice Rocío. 8, este, Rafael. 9, Rafael. Carla nos dice 8. Érica también, ¿no? Ana dice 0. También, sí, oye, eres de mi equipo, Ana. Mina, 9. Eva dice 8. Fíjate cómo estamos, me considero un 9, 8. ¡Ah, hombre, David! ¡Qué elegancia! 8.5. Este, 6. Claudia, 9. Y gana 8. Bien, ahorita vamos a ver, porque además la pregunta será ¿y cómo medimos también esa creatividad? ¿Sí? Jesús dice 7. Bien, fíjate cómo, llegando ya al segundo punto, este, 9.2. ¡Ja, ja, ja! Sí, Juan Pablo también. Bien, sí, sí. 7. Con base en lo que hago, un 8. Gracias. 6, dice Adriana. Alguien dijo 0, ¿eh? Nadie dijo 2 ni 3. Bien, vamos, en un momento, guárdame, guárdame este dato, porque vamos entonces a regresar en un momento a este dato. Entonces, entendiendo este entorno internacional, tendremos que leer también nuestro entorno laboral actual. Vemos entonces empleos que ya lo dijimos, se están perdiendo, se van perdiendo, por supuesto. Oye, o más aún, si el día de hoy eres contador, si anteriormente, pues, las secretarias administrativas. A ver, ve pensando si en tu entorno, perdón, si en tu entorno se están perdiendo empleos, ¿eh? ¿Qué empleos están, consideras que ya son obsoletos? ¿Qué empleos consideras que ya son obsoletos? Yo te voy a mencionar, entonces, ¿qué pasa? No sé qué pasó. Dije secretarias administrativas, empleados de almacenamiento, oye, a lo mejor servicio postal, gente que se dedica al servicio postal, reporteros, porque ahora, pues, todos con nuestro celular somos prácticamente reporteros. ¿Qué otra actividad consideras que ya está por desaparecer? Secretaria, capturista de datos, ¿sí? No, bueno, telegrafista, periodista, veladores, sí, sí. Perfectos. Pues yo diría incluso, Saray, Saray dice, Irma Aguilar ya está para afuera. No, Saray, cartero, por supuesto, los profesores, claro, Rafael. Es más, Rafael, ¿qué te voy a decir yo que no te podría, que no podrías encontrar en un, en un tutorial, este, en YouTube? Fíjate qué difícil, ¿eh? Posiblemente relojeros, la gente que trabaja en el sector financiero también normalmente tiene este reto, ¿sí? Bien, entonces vemos en este entorno laboral, punto número uno, pues, que se están perdiendo muchos empleos, ¿sí? Se van perdiendo y dijimos que se van transformando. Sin embargo, por supuesto, sí, claro, el profesor repetidor dice, Judit va para afuera, ¿sí? El guía o el facilitador se queda. Posiblemente un asesor de ventas, dice Alma, un, no sé, un asesor de viajes, ¿no? Bien, fíjate Rafael, da un poco en el siguiente punto, que es la tecnología. La tecnología, entonces, en este momento se vuelve más barata, más inteligente, y además más interrelacionada. ¿Y mi celular? Bueno, no lo sé, ahorita, este, hablando desde tecnología, vemos entonces que seguramente el celular que tú traes, seguramente el celular incluso en el que nos estás escuchando, pues, ¿sabes qué? Es infinitamente mucho más poderoso que aquel primer equipo en California de 4.5 toneladas. Vemos empleos que se van perdiendo, dice Isabel, cajeros, empleados de ventanillas, ingenieros a lo mejor de sistemas básicos. Sí, sí te creo, sí. Y se van creando otros nuevos, dice Ignacio, como YouTuber. Ok, entonces se van creando. Este es el punto semedular de todo esto, central de todo esto, Ignacio. Vamos también creando nuevos empleos. Por supuesto, podríamos hablar de que hace algunos años nadie pensaba en tener un community manager, nadie pensaba tener un chief of happiness officer, nadie pensaba en tener un jefe de outplacement, nadie. Y hoy son imprescindibles en México. Y hoy todos los programas y todas las áreas tienen el jefe de happiness report officer, el de outplacement, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, claro, esto nos, y esta misma tecnología de la que ustedes empiezan a hablar, nos obliga al siguiente punto, ¿no? a la importancia de raw skills o de los up skills de actualizarse, de mantenerse vigente, tal como ustedes lo han mencionado, este, lo decía Johnny, ¿no? Entonces, claro, Johnny, veríamos entonces esto que nos dice Johnny, los fabricantes de autos, pues entonces se van transformando. Esto que pensábamos, trabajos de materia prima, pues ahora lo puede hacer un robot. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el punto en que lo haga un robot? Pues claro, lo puede hacer perfectamente y obviamente en un robot o un algoritmo, Johnny, pues no come, no duerme, este, no se queja, no se afilia a sindicatos, ¿no? Y entonces tenemos, por supuesto, un cambio en el entorno laboral actual. Claro, no, bueno, claro, Rafael, pues aquí ya se entregan pizzas con vehículos autónomos, ¿no? Claro, sí, 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 bien, entonces, claro, no se cansan los robots, no todo esto, por supuesto, tienen menos errores y entonces tenemos que actualizar nuestras habilidades o, ¿sabes qué?, completamente cambiar de perfil. Yo aquí pongo un ejemplo muy interesante siempre cuando hablo de, de, del fotógrafo. ¿Sabes qué? Al fotógrafo por ahí de los años 1970, 1980, le avisaron, le dijeron, oye, creo que viene algo que se llama fotografía digital y ya después Kodak obtuvo los primeros prototipos de fotografía digital, oye, ahí viene ya la fotografía digital, los 90, ya viene la fotografía digital, los 2000, oye, ya, ya, ya está, ya ahora sí, ya que, ya tenemos fotografía digital, este, entonces tuvo prácticamente 40 años, tuvo prácticamente, ¿qué pasa?, no sé qué pasa, uno, dos, tres, uno, dos, tres, tuvo prácticamente 40 años, todo bien Daniel, te escuchamos, perfecto, sí, continúa adelante, bien, este, tuvo prácticamente 40 años, ¿para qué?, para actualizarse, para decir, ok, dejo lo análogo y me voy a lo digital, el día de hoy no tenemos estos 40 años, sí, el día de hoy, como sucedió el año pasado con muchos de mis amigos de finanzas, les dijeron, pues, ¿saben qué?, muchísimas gracias, tenemos ya un algoritmo que puede hacer asesorías financieras con mucha más certeza, vámonos, adiós, gracias Johnny, este, me avisas cualquier cosa, adiós, sí, y el día de hoy, dice Amalia, ya no hay opción, entonces, tienes que, tienes ahora que cambiar o reactualizarte o cambiar tu perfil, ¿en qué te gusta Amalia?, ¿ocho horas?, ¿diez horas?, ¿veinticuatro horas?, ¿no?, ¿cuánto tiempo tardas?, entonces, vemos un entorno muy cambiante, vemos un mercado, de nuevo, un nuevo mercado, fíjate, qué tan obsoleto será que cuando hablábamos hace unos años de la llegada de los millennials, ahora ya estamos hablando de los centenials y de las nuevas edas, ya ni siquiera, ya es obsoleto, ya el millennials lleva ya trabajando pues 10 años, ¿no?, entonces, van cambiando nuestros patrones de consumo porque ahora todo el mundo quiere más experiencias, porque ahora todo el mundo quiere más inversión, pues sí, en eso, en experiencias, la misma obsolescencia programada en términos tecnológicos va creando más cambios, nuevos productos, nuevos servicios, nuevos wearables, y obviamente la pandemia nos genera nuevos cambios y dice Indira, renovarse o morir. Sí, a eso sí te quedo, Jerónimo, este, renovarse o morir, por supuesto. Entonces, ¿cuál es, hacia dónde vamos? ¿Cómo será el trabajo del futuro? ¿Cómo será el trabajo del futuro? ¿Cómo será el trabajo que es parte de la siguiente pregunta? ¿Cómo será el trabajo del futuro? Déjame ver si puedo. Un momento. Ayúdame, por favor. ¿Qué tal? Bien, ayúdame, por favor, ahí tienes la sección B, entra a www.menti.com, www.menti.com, y utiliza el código 22263102 y responde, ¿cómo sería? ¿Cómo te imaginas que sería el trabajo del 2040? ¿Sí? ¿Cómo será? ¿Cómo será? el trabajo de 2040. ¿Qué te imaginas? ¿Sí? Alejandro, ¿cómo? Pues si estamos leyendo, a ver, vayan por favor a menti.com y utilicen el código 22263102. ¿Están en sus pantallas o no? Sí, está muy bien. Gracias, alguien ya contestó. Oye, bueno, pues ya Mark Zuckerberg nos dijo, ¿no? Vamos a estar entonces posiblemente sin humanos y Mark Zuckerberg en este metaverso ya nos dice, oye, pues vas a tener tu avatar y tu avatar es el que va a estar haciendo todo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo te imaginas? Dinámico, automatizado, gracias. ¿Qué más? Más eficaz, más rápido. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se te ocurre? Basado en la tecnología con más maquinaria que realice la carga de trabajo eficaz, a lo mejor todos así con un megacasco cibernético, remoto, andaremos en autos voladores y tenemos un robot en caso, ¿en caso de qué? En casa. ¿En casa? Ok. ¿En caso de qué? Bien, puede ser también con más tecnología despersonalizado. Ojo, porque también tenemos algunos retos entonces. ¿Qué va a pasar? ¿No? Como todos trabajan desde aquí muy, muy, muy pulcros en la virtualidad y muy sucios en la presencialidad. Vigencia muy limitada, muy triste. Las personas con poca interacción, las personas con poca interacción tendrán. ok. Bien, está bien. Es poco esfuerzo físico, competitivo, mitad robot, mitad humanos. Creo que el trabajo más retador será justamente relacionado con lo intra e interpersonal, gracias, robotizado, desechable, fugaz. se pierde el contacto humano y eso es malo. Poca socialización, más robotizado, pero fíjate cómo tenemos como muchas ideas también, ¿eh? O puede ser que siga normal, Isabel, puede ser que lleguemos al 2040 y otra vez yo saludo a Isabela y Isabel con su con su portafolio. ¿Dónde vas, Isabel? ¿Vas a trabajar? Ah, bueno. ¿No? ¿Qué opinas? Bien, gracias, Isabel. Poca socialización, sí, sí, te creo. Más robotizado, remoto, instantáneo. Oye, pero esto no implica, esto que me estás diciendo, no implica por momentos que entonces tengo que estar todo el tiempo disponible. no implica que a lo mejor como en esas nuevas tendencias europeas que ya muchos jóvenes dicen, no, yo estoy dispuesto a trabajar de 9 a 9 por 6 días de la semana, ¿no? Y ese es un esquema y ellos lo marcan así como 9, 6, 9, ¿no? De 9 a 9 los 6 días de la semana. No me importa, ahí me quiero quedar, ¿para qué voy a mi casa? Robotizado, como un videojuego, con mayor exactitud, gracias. Y si las máquinas hacen el trabajo por nosotros, pues estaría mejor, oye, flexible, sin interacción, etcétera. Robotizado o con un algoritmo. Ese tema de flexibilidad tienes toda la razón, ¿eh? Remoto, porque ya lo estamos viendo ahorita. También la pandemia nos ha obligado en este entorno a tener trabajos mucho más flexibles. Trabajos de 12 horas, ya lo decíamos, incluso, no sé si te pase, no sé quién es que viste de 12 horas, pero no sé si te pase, pero ahora de repente con la pandemia y este confinamiento, este, parece ser que las empresas asumen que estamos como las 24 horas a la disposición, porque estás en tu casa, ¿no? bien, todo controlado, algunas personas ya no tendrán creatividad, muy cambiante, requerirá más conocimientos en tecnología y el conocimiento será mucho más volátil. Gracias, excelente, 24-7. Bien, guau, cuántas ideas, oigan. Bien, aplausos para ustedes. Bien, déjame, vamos a regresar. Bien, ahí estoy ya. Entonces, fíjate cómo tenemos entonces un gran reto. Todos ustedes dijeron exigencia, flexibilidad, muchas más palabras, muchos más entornos de lo que tenemos aquí. Cuando se le preguntó, hace, hace, ouch, perdón, cuando se le preguntó en el 2018 en el Foro Económico Mundial a Manpower, a ADECO, a la Organización Internacional del Trabajo y a las Naciones Unidas, se les hizo esta misma pregunta que yo les acabo de hacer a ustedes. Oye, ¿cómo va a ser el trabajo en el futuro? Y al igual que sucedió con todos ustedes, todos coincidieron en un tema tecnológico, pero nos quedamos como en esta superficialidad remoto, flexible, exigente, muy puntual, pero todos dijeron, la verdad de las cosas es que no sabemos cómo va a ser. Bien, si quieres al final te respondo, Alejandro, me acuerdas porque hay respuesta para todo esto que la dieron en el World Economic Forum. La respuesta te puedo decir es que no, hasta este momento, bueno, te lo digo de una vez, Alejandro pregunta, ¿entonces es peligroso que nos puedan sustituir los robots? ¿Sí? ¿Tendremos que empezar una guerra contra las máquinas? Este, no, no necesariamente, Alejandro, dentro del World Economic Forum en este, el año pasado, este, se dieron cuenta que las empresas que están invirtiendo mucho en software y que están automatizando muchos procesos también están y también continúan contratando muchas personas. Para funciones, repito, que no, que no están, que no estaban previstas para funciones que están apareciendo el día de hoy, Alejandro, ¿no? Entonces, hasta este momento, no, en el 2040, no lo sé, ¿no? Este, a la cual tendremos que buscar a John Connor, pero por el momento creo yo que no, al menos eso dijeron estos organismos y cuando se les hizo la misma pregunta que yo te hacía hace un momento, todos coincidían en que, bueno, mira, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos, sí, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos que en el trabajo del futuro, invariablemente vas a necesitar habilidades blandas. No sabemos si vas a ir con un casco, no sabemos si vas a pesar 200 kilos, no sabemos si vas a vivir 130 años, como dice Micho Kaku, no sabemos si vas a utilizar un traje súper pegado o vas a alimentarte de una nueva bebida súper nutriente, no lo sabemos. pero lo que sí sabemos es que vas a necesitar habilidades blandas y una de esas habilidades blandas en las que todos invariablemente concurrieron fue la creatividad. ¡Tatá! ¿Te das cuenta? Pues dijeron, mira, no sé cómo va a verse, pero sí necesitamos habilidades blandas como liderazgo, como toma de decisiones, como resolución de conflictos, como ventas, como literacidad digital, como creatividad. ¿Sí? No sabemos si va a haber mucho cambio, no sabemos si sí va a haber mucho cambio, si no va a haber, pero sí coincidieron todos en que se necesitan soft skills, habilidades, habilidades blandas. De ahí la importancia de hablar el día de hoy sobre la creatividad en el aula, sobre la importancia de esta creatividad en el aula. Entonces, ¿no se sustituyerán las máquinas? No, yo creo que no. Bien. Bien, dudas, preguntas, comentarios. Fíjate la importancia entonces de las habilidades blandas. No, no me voy a meter a tocar sobre habilidades blandas, ya han tenido algún proyecto, alguna idea sobre esto. Entonces, Sergio, ¿algún comentario? Tenemos deshabilitados los micrófonos. Ah, ok. Un momento, si quieren, al final de la presentación, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Ah, perfecto. Qué bueno que ves. Bien. Ok. Bueno, guárdame ahí tu pregunta, Sergio, ahorita regresamos contigo. Fíjate entonces la importancia que teníamos de la creatividad. ¿Sí? Una habilidad que no importa cuánto pase el tiempo, no importa cuánto cambie en nuestro entorno, se vuelve entonces en una habilidad esencial. Y la pregunta entonces es, ¿qué es la creatividad? ¿Qué es esta creatividad en el aula de la que estamos hablando? Vas a encontrar diferentes definiciones, el generador de ideas, quién tiene, no hay diferentes asociaciones de ideas, cuando tú de repente ves incluso a alguna persona, algún investigador, bueno, pues parte de su función es asociar estas diferentes ideas o estos conceptos que ya conoce, resolver problemas, producir alguna solución original, alguna solución valiosa, y entonces entendemos creatividad como esto. podemos también hablar de diferentes formas de pensamiento, podríamos hablar de pensamiento creativo, de pensamiento lateral, por supuesto, de pensamiento innovador, ¿sí? Pues, creatividad puede ser alguien que le atraiga a lo desconocido, alguien que le atraiga aquello que no está determinado, ¿no? Entonces, tenemos en la práctica una tendencia natural hacia la creatividad, que es parte de la pregunta que voy a hacerles. La creatividad, todos somos creativos y todos al principio me decían, bueno, pues sí, me parece que en un 8, en un 6, en un 5, en un 4, en un 8, salvo una persona que dijo 0, pero en su gran mayoría todos dijeron sí, sí, soy creativo, ¿sí? Entonces, la buena, la buena noticia de la creatividad en el aula es precisamente hablar que es una competencia que sí se puede desarrollar, es un rasgo humano del cual todos estamos dotados y que entonces se puede desarrollar. Contrario, también podemos decir esto que como seres humanos somos seres de costumbres, nos gusta lo que ya conocemos, ¿sí? Nos gusta la comodidad de lo que ya conocemos, nos gusta repetir patrones porque sabemos cuál es el resultado que tiene, ¿sí? Entonces, con estos dos puntos podemos decir que la noticia buena que tenemos para hablar de creatividad en el aula es que sí la puede desarrollar. La noticia mala es que puede ser muy difícil porque estamos acostumbrados a estar en lo que se conoce como una zona de confort, una zona que me gusta, que conozco, ¿sí? Y yo te preguntaba hace ratito, oye, ¿y tú cómo mides la creatividad? ¿Por qué dijiste que, ¿por qué dices que tienes un 9.5 en creatividad? ¿Por qué dices que tienes un 10 en creatividad? ¿Por qué dices que tienes un 6 en creatividad? ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces, algunos autores se centraron en trabajar ya desde 1964 en cómo medir esa creatividad. Los elementos más básicos se centraron, por supuesto, en medir qué tan original eres. Punto número uno, qué tan original eres, qué tan original eres en tus clases, ¿sí? ¿Qué tan original eres para vestir? ¿Qué tan original eres para peinarte? ¿Qué tan original eres para contar un chiste? ¿Sí? ¿Qué tan original eres para preparar la comida? Entonces, hablamos de esta originalidad basada en estas ideas inusuales, novedosas, no tan obvias, para resolver problemas. El segundo elemento para medir esta creatividad es, por supuesto, la fluidez, ¿sí? ¿Qué tanta facilidad tienes para generar ideas? Bueno, yo voy generando una idea cada mes, ¿sí? Pues a mí se me ocurrió algo creativo, creo que en junio del 2020. Bueno, yo fui creativo, yo era creativo, pero llegó la pandemia y pues ya no soy creativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanta fluidez tienes para crear ideas? Pero además de esto, no solamente ideas de un solo tema, sino que también tendremos que medir esta flexibilidad, que es esta capacidad de generar ideas, pero ahora ideas diferentes, ideas en diferentes ámbitos, ideas en diferentes rubros, ideas para emprendedores, ideas para tu casa, ideas para cambiar tu habitación, ideas para... ¿Sí te das cuenta? Y por último, a lo mejor yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Tengo una idea de ponerle a este termo que tengo ahora mismo en mis manos, le voy a poner una cubierta de metal para que resista más los cambios de temperatura, además le voy a poner una cubierta de caucho para que no se fracture, y además le voy a poner una cubierta de A y otra de C y otra de D. Y a lo mejor, ¿sabes qué? me queda ya un monstruo de este tamaño, de este big, ¿sí? Y entonces, mi idea, aunque creativa, entre comillas, innovadora, pero la verdad, posiblemente, no tiene esta capacidad de completar algún uso, de completar alguna finalidad. Entonces, aparte de esta originalidad, de esta fluidez, de esta flexibilidad, por supuesto, medimos esta capacidad de que sea algo práctico, de que sea algo útil. Si no, pues en vano está también. Ya hacia el siglo pasado, a finales del siglo pasado, Treffinger, que además creó algunos test de creatividad, dijo, oye, pues a todo esto también hay que medirle la novedad, ¿no? O sea, ¿qué tan posible es llevarla a cabo? ¿Qué necesidad está resolviendo? Ya te lo decía hace un momento, ¿no? Y entonces, este, ¿qué tanto suma al conocimiento, a la realidad de nuestro entorno? Y entonces, con esto tú ya puedes decir qué tan creativo eres, ¿sí? ¿Se te han ocurrido ideas constantemente? ¿Esas ideas son del mismo tema o son de diferentes temas? ¿Sí? ¿Y tus ideas son posibles de llevar a cabo? Bien, a partir de eso, entonces, ya podemos también empezar a medir el tema de creatividad. Y vamos a seguir hablando, por supuesto, de creatividad en el aula. Dijimos al principio que cuando hablamos de creatividad en el aula, tenemos dos líneas. una de ellas la docencia creativa, la enseñanza creativa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tan innovador, qué tan creativo te vuelves al momento de impartir tu clase? ¿Sí? ¿Qué tan habilidoso eres para integrar la creatividad en tu proceso de enseñanza? ¿Sí? Tú vele pensando, entonces, ¿sí? Claro, los objetivos de una enseñanza creativa son los que tenemos ahora mismo en pantalla. ¿Por qué? Porque desde tu disciplina te dedicas, entonces, a fomentar una nueva mentalidad, te dedicas a observar e integrar nuevas oportunidades, ¿sí? A asumir riesgos, a tener un aprendizaje abierto, ¿sí? A animar al estudiante a ese trabajo colaborativo. ¿Por qué hablamos normalmente de trabajo colaborativo? Porque normalmente en conjunto es cuando surgen las mejores ideas, ¿no? Animas incluso a que investiguen otras disciplinas, ¿sí? Desde tu trinchera, desde, desde tu disciplina, desde tu salón de clases, buscas entonces empoderar al estudiante para que, comprendiendo las limitaciones, pueda buscar nuevas soluciones. ¿Sí? Lo empoderas para que tenga esta confianza en sí mismo, lo empoderas para que conozcan nuevas oportunidades para que repiense el proceso. Es más, en cierto momento le cambias, como lo veníamos haciendo, le cambias el orden y dices, ¿sabes qué? Ahora tú explícanos. ¿Cómo lo entendiste tú? ¿Sí? ¿Sabes qué? Ahora es tu momento. Ahora sabes que yo me siento. Bueno, entonces empezamos a generar diferentes elementos de enseñanza creativa, que la verdad de las cosas es que se está convirtiendo ya en una pieza pues fundamental a la hora de diseñar experiencias de aprendizaje, a la hora de hacer experiencias enriquecedoras, por supuesto, y entonces como profesores pues también estamos encontrando maneras más innovadoras de enseñar a nuestros alumnos, de despertar su interés con juegos, con juegos, ¿qué más aplicaciones? ¿qué más canciones? ¿actividades prácticas? Este, e-learning, diferentes plataformas de e-learning, de videos, de presentaciones dinámicas, ¿sí? de audios, de modificar de mapas mentales, ¿sí? Entonces tú vas teniendo como este tipo de herramientas. Yo no me detengo en las herramientas porque seguramente tú conoces mucho más herramientas, ¿sí? De juegos dijimos todo este proceso de gamificación, todo este proceso de aplicaciones, este, videos, canciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Tú, tú lo conoces. Yo te pregunto, ¿y tú practicas la enseñanza creativa? ¿sí? Cuéntanos, ¿qué herramientas utilizas? En esta enseñanza creativa, este, ¿tú la utilizas? ¿sí? Dice, la veo, esta es la que dice, sí, sí la utilizo. Este, sí, sí, y seguramente conoces muchas otras herramientas, este, yo no quiero como entrar ahí en detalle porque no terminaría. La verdad de las cosas es que en este proceso de enseñanza creativa, ¿cuál va a ser la mejor, pues la que más se adapte a tus necesidades? Podemos encontrar, déjame ver si te puedo mencionar algunas otras, un momento. Bien, no, no, no puedo. Bien, pero pensemos en comunicación, incluso, ¿qué herramientas? Yo te voy a ir mencionando algunas, a ver qué, a ver cuál utilizas en comunicación. Es más, actualmente podemos utilizar WhatsApp, ¿no? Para, simplemente WhatsApp, para mejorar la comunicación, Skype, Telegram, estamos utilizando ahora Teams, Google Duo, Zoom, Zoom, hemos visto, este, Google Meet, ¿no? Algunas otras aplicaciones, en e-learning, pues no solamente está el modo, está Google Classroom, ¿cuál utilizas? ¿Utilizas Módul? ¿Utilizas Blackboard? ¿Utilizas Charline? ¿Utilizas Flip Classroom? Sí, hay una gran cantidad, entonces, de presentaciones interactivas, pues seguramente conoces Prezi, Geniali, Canvas, Spark, la verdad es que no, no me quiero como detener en explicar cada uno, porque seguramente hay más de las que yo te voy a decir, y puedo hablar hasta mejores de las que yo te voy a decir, para evitar audio, Audacity, EXP Studio, en edición de imagen, este, Fotobisi, que además te permite como muchas herramientas, realidad aumentada, calificación, Kahoot, seguramente has utilizado, este, yo usé una, hace ratito de Mentimeter, que ni siquiera la he mencionado, repositorios virtuales, Spotify, YouTube, yo qué sé, ¿sí? Entonces, vemos cómo tenemos un tema de enseñanza creativa, yo me dedico, no importa si enseño física, si enseño filosofía, si enseño finanzas, si enseño pedagogía, pero en mi proceso de enseñanza, empleo elementos que vuelven a mi proceso más innovador, mantiene más la atención, o mantiene más el interés en algún, en algún elemento. Bien, ahora bien, tenemos el siguiente elemento, que es ahora, contrario, no lo contrario, pero en otra línea, que es formar en la creatividad. Ahora, ¿yo cómo formo a que mis estudiantes sean creativos? En el otro vimos, yo como docente, me vuelvo creativo en mi presentación, cómo atraigo la atención, pero ahora, ¿cómo hago para formar en la creatividad? ¿Sí? ¿Cómo le hago para desarrollar precisamente la creatividad en mis participantes, en mis estudiantes? A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Sí? Claro, los objetivos cambian al igual que en la anterior, pero buscamos entonces promover este pensamiento creativo, el trabajo en equipo, que ya te expliqué por qué pensamos y por qué buscamos el trabajo creativo, por supuesto. Buscamos también enseñar el proceso de la imaginación, el proceso de la creatividad y posiblemente resolver algunos bloqueos. el chat está el chat está apagado a trabajar. Paddle, ah, Paddle, por ejemplo, sí, gracias. Cuéntame, ¿alguien me puede contar cuál es su proceso? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron una idea creativa, que tuvieron alguna idea creativa y cómo fue que les llegó una idea nueva? Cuénteme, Judit, ¿alguna idea nueva que hayas tenido? ¿Cómo fue que te llegó esa idea nueva? ¿Alguien que nos quiera comentar alguna nueva idea que hayas tenido? ¿Cómo fue que llegó esa idea a su mente? ¿Solamente despertaron, llegó una eureka? Solo se me ocurre, dice Rocío, ¿sí? Sí, sí puede ser. Oye, Rocío, pero ¿son ideas nuevas o ideas sobre el trabajo? Johnny dice a través de los alumnos, sí, claro. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuándo es cuando tienes más ideas? ¿No te pasa que primero indagué esos intereses relacionados con los temas de asignaturas y puse que ellos propusieran? Yo creo que parte de una necesidad. Gracias, Isela, muy bien. Sí, sí. Fíjate cómo la última vez que tuve una idea que la apliqué en el aula fue en el 2016. Escuché una conferencia o en un congreso. Dice, Rafa, ¿lo creativo lo tienes cuando no? A ver, perdón, lo creativo se genera cuando no lo tienes. ¿Sí? Bien, fíjate cómo en esto que nos van diciendo sus compañeros de cómo se genera y cómo se gesta una idea creativa, ¿sí? Partimos entonces todos ellos de, y vamos a ir analizando el proceso de la creatividad, partimos entonces de, ¿de qué? De una preparación, de necesitamos tener una idea, ¿sí? Oye, ¿sabes? Necesitamos tener una meta, perdón, un objetivo, ¿sí? Oye, a ver, ¿cómo le hago para interactuar mejor con los chicos? Ah, pues claro, pues, ¿sabes qué? A ver, déjame pensar, ¿sí? ¿Cómo le hago para vender más? ¿Sí? Oye, ¿sabes qué? Necesito que te armes una campaña que atraiga mucho a los chavos de 15 a 18 años. Entonces, Carla nos dice, pues, ¿sabes qué? A partir de una plática me voy, tenemos una idea, ¿sí? Hay una cierta necesidad, coincide Silvia, ¿sí? Y entonces, empezamos a recabar algo de información, empezamos a investigar un poco más las circunstancias, las dimensiones, la meta, ¿sí? Y entonces, ok, ¿sabes qué? Tengo que buscar cómo interactuar mejor con mis alumnos. Cuento historias al inicio, ¿sí? ¿Y así te llegan ideas, Rocío? Ok, bien, ahí está. Sí, sí, está bien, porque ahorita lo que vamos a ver precisamente, Rocío, es cómo formar también desde la creatividad. Bien, entonces, punto número uno, en términos del proceso de la creatividad, preparar, ¿sí? Voy preparando, tengo una idea, si tengo un objetivo, dice Judit, bueno, para mí la clave es la relación profesor, sí, tenemos entonces un objetivo, ¿sí? Punto número dos, buscamos esta incubación, empezamos a observar, empezamos a ver desde lejos, empezamos a unir información que tenemos, empezamos a contar un cuento, empezamos a hacer algo diferente, empezamos a mapear, empezamos a gestar, empezamos, y entonces, viene, ¿qué viene? ¡Tarán! La iluminación. ¡Ah! ¡Claro! ¿Cómo no me di cuenta? ¿Sí? ¡Ay, claro! ¿Cómo no? No me pensé esto. ¡Ay, claro! ¡Claro! Si uno esto y si hago esto con esto, voy a mejorar. ¡Ah, claro! ¡Ay, claro! ¿Cómo no pensé en este mercado? ¿Y si voy haciendo algo con un mercado? ¡Ay, ¿Sí? Entonces, otra vez, preparamos, tuvimos una meta, tenemos una preparación, tenemos una iluminación, o estos insights, que normalmente son procesos, son flashes involuntarios, ¿eh? Instantáneos, inesperados, que llegan y dicen, ¡Ya! ¡Ya lo tengo! Y si, oye, ¿y si nos asociamos y ponemos? ¡Claro! ¿Y si nos modificamos y si hacemos? ¡Claro! Y después de esto viene la verificación, ¿sí? Ya según, este, Wallace es parte ya de la última fase del proceso, donde vamos a comprobar que sí podemos llevar a la realidad, a nuestra idea, a nuestro proyecto, este, para ver si está funcionando. nos dice Johnny, cuando haces protagonista a tu alumno, cuando hacemos el proyecto en conjunto con otras tu natura, ayuda mucho, y ayuda mucho a darte ideas, o ayuda mucho a darte iluminación, Johnny. Dice Rafael, cambiar lo transversal por lo interdisciplinario, lo creativo nace cuando te dan una idea. Bien, entonces, por supuesto. Sí, sí. Pero fíjate cómo esto es, esto ya es parte de un proceso creativo, ¿eh, Rocío? Esto que nos comentas tú, que nos comenta Johnny, ya entonces, nos da también un cierto grado de creatividad, decir, oye, ¿y si ahora cambiamos de roles? ¿Y si ahora tú expones? Adelante. ¿Y yo me siento? Bueno. ¿Sí? De acuerdo a los intereses de los estudiantes, se producen también las ideas. Claro, sí, sí. Pero vamos a ver, te voy a dar algunos tips, Mayra, en un momento, ¿eh? Sí, por supuesto, te voy a dar algunos tips para que también puedas trabajarlo directamente en tu aula. Pero entonces, ahí tenemos ya los cuatro pasos del proceso, perdón, los cuatro, las cuatro fases del proceso de la creatividad, para que entonces las tengas, las ubiques también, son diferentes. Cada, exacto, Híjole, es que Rocío, Rocío nos quiere quemar todo el curso. ¿Pueden bloquear a Rocío, por favor? No, no es cierto. Rocío nos acaba de dar otra clave, anoten, anoten lo que nos está diciendo Rocío, porque nos acaba de dar otra clave muy importante, para el tema de la creatividad. Dijo, cada grupo es diferente, yo incluso Rocío te la cambio, cada alumno es diferente. ¿Sí? Bien, pero gracias Rocío, este, y entonces dice Silvia, empezamos a utilizar, no solamente, instrumentos de la docencia creativa, ¿para qué? Para formar en la creatividad. ¿Te das cuenta cómo empezamos entonces a cambiar? No solamente nuestra clase es creativa, sino que empezamos a formar a nuestros estudiantes en la creatividad. Bien, vamos, vamos a seguir avanzando, este, gracias, este, Rocío, Rocío Castillo, muchas gracias. Dice Rafael, acordar que hay que aplicar cambio de un grupo a otro, ya que cada, ah, pues ya lo dije, Rafael. Ah, ya, ya lo dije. Este, los docentes debemos ser creativos para que nuestros educandos sean innovadores, no sé, no sé, puede ser. Bien, vamos entonces a dar unos tips, por supuesto, para hablar sobre esta formación en la creatividad. Entonces, a ver si te sirven, ve tomando nota, ve apuntando sobre estos tips, que ya nos dijeron muchos, que ya Rafa nos dijo, que ya Jorge Enrique nos dijo otros, este, a ver qué más tips te puedo dar para entonces aprender a formar desde la creatividad. Punto número uno, preparar objetivos. Yo lo que recomiendo, independientemente de tu asignatura, es que puedas preparar un reto creativo, ya sea empleando métodos como proyectos formativos, ya sea a través del método del caso, ya sea a través de proyectos reales, donde tú tengas un reto creativo, independientemente de tu asignatura, un reto creativo, no se te olvide. ¿Cuál va a ser el objetivo? Hay un objetivo oficial, formal, de conocimiento, pero de manera transversal, ¿cuál va a ser el reto creativo? No importando, repito, si das finanzas, si das economía, si das filosofía, si das civismo, no importando. Será importante, punto número dos, no sé si ya lo estoy viendo, ahí está, sí, punto número dos, será importante, por supuesto, establecer límites, los alcances, los equipos, las reglas de trabajo, las reglas del salón, los tiempos de entrega, porque igual, lo que sucede en la creatividad empresarial, o en cualquier tipo de creatividad, pues necesitamos también límites, ¿sí? Necesitamos entonces, un parámetro que delimite, pues nuestros tiempos, nuestros actuar, nuestra inversión, etcétera, etcétera. Eso es importante. Piénsale que incluso podríamos estar hablando de un proyecto creativo, y pareciera que las, las, las fases pueden ser muy, muy parecidas. ¿Los estudiantes tienen su propio ritmo? Claro, claro, Mayra. Dice Mayra, los estudiantes tienen su propio ritmo de aprendizaje. Sí, por supuesto. Tú les das entonces un parámetro, ¿eh? Oigan, aquí, ustedes sabrán si a la medianoche andan recabando información, ustedes sabrán si, si 10 minutos antes lo hacen. Claro, por supuesto. También un alumno podría ser creativo, pero no innovador, o ponerlo en uso. Esa es la gran diferencia entre la palabra creatividad e innovación. ¿Sí? Ahí donde se trabaja en el equipo para poner esa creatividad en uso. Bien, perfecto. Entonces, tú desde ahí colocas los límites, Rafael. Muchas gracias. Yo normalmente lo que hago es que les doy un, 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 un elemento, una etapa de calentamiento, vamos, de warming up, ¿no? Donde entonces yo les doy algún juego, donde empezamos a captar la atención, donde empezamos a utilizar el cerebro, donde los participantes van entrando en alguna dinámica, y hace algún dibujo para que no se queden bloqueados. Porque si de repente les das como solamente las instrucciones, puede ser que quedan y digan, ah, ¿cómo, cómo dijo? Ah, ¿qué hay que hacer? ¿Me puede repetir? ¿Sí? Es que yo no escuché, ¿no? Este, bien, entonces, partimos entonces de, además de haber dado ya los objetivos y los parámetros, damos, a mí, a mí me gusta esta fase de hacer un calentamiento, alguna dinámica de creatividad. ¿Sí? Nosotros, busca, podrás encontrar en YouTube millones de, de dinámicas de creatividad, donde entonces ya empiezas, yo digo, pues a calentar. Punto número cuatro, ahora sí ya les explicas la técnica de creatividad que vas a emplear, la que tú decidas, la que normalmente se utiliza, pues lluvias de ideas, ¿sí? ¿Alguna técnica DELTI? Este, asociaciones laterales, quien sean, sobre todo los ingenieros, esta técnica de scamper, la gente de marketing la utiliza mucho, ¿sí? O, estas ligas que se hacen para atributos y experiencias, mapas mentales, aplicaciones, dice, el secreto está en hacer las clases lúdicas. ¿Sabes? Sí, yo, sí te la compro, te la compro Rocío, sí, 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 doy otro taller, Rocío, donde hablamos del sentido del humor, ¿sí? Que es diferente, porque sí también, no tendremos que combinar o confundir la risa con la creatividad, etcétera, etcétera, este, y pasa exactamente lo mismo, con el sentido del humor, puedes enseñar desde el sentido del humor, puedes enseñar el sentido del humor, este, y como efecto, en tanto en el caso de la creatividad como en el otro, podemos hablar de la risa, pero ese es un tema muy, muy diferente. Uh, Judit, claro, por supuesto que sí, dice Judit, necesitamos un taller sobre técnicas para promover la creatividad, uh, claro que sí, este, mandalas, por ejemplo, dice Rafael, y ya lo había dicho Mayra, también, por supuesto. entonces, buscamos que se crea un ambiente mucho más amplio, tenemos preparado ya el objetivo, establecido nuestros límites, nuestro calentamiento, y les explicamos qué técnica vamos a emplear, la que tú decidas, una vez que una lluvia de ideas, o haces una entrevista, o haces unas encuestas, o haces un TikTok, de verdad, profesor, oiga, puedo enseñar desde el TikTok, puedo aprender desde el Facebook, desde cualquiera, puedes aplicar, la herramienta no importa, sí, la técnica es lo importante. Después viene el tema de la motivación, el incentivo, también, por supuesto, yo lo que siempre les digo es, bueno, pues sabes que al menos necesitamos 25 nuevas ideas, o en esta hora, al menos necesitamos esto, y sabes que quien logre más, pues entonces se lleva un punto extra, se lleva una, no sé, un plus, se lleva algo extra, sí, para que además se motiven, y se incentiven. Yo lo que además de todo esto busco, es procurar el trabajo en equipo, no falta quien me dice, oiga, y no puedo trabajar yo solo, no, pues sí, seguro que sí puedes, pero, no es, no es la idea, porque ya lo dijimos, cuando trabajamos en equipo, podemos forjar con más facilidad ideas nuevas, podemos desarrollar mucho más fácil las ideas. Entonces, yo te voy dando algunas técnicas para que entonces, no importando cómo se llame tu disciplina, tú puedas formar en la creatividad. Punto, fomentar la creatividad en el aula, podemos también motivar para que ellos busquen soluciones por sí mismos, preguntas abiertas, sí, ya lo decía Johnny, me parece, oye, cambiamos entonces este rol, oye, a ver, te toca a ti, vamos a formular las preguntas abiertas, para que tú busques estas soluciones, para que busques expresarte correctamente, sí, oye, ¿qué harías si, qué pasaría si, y entonces empieza a funcionar nuestro cerebro? Mira, mira un ejemplo que yo siempre digo, oye, este, imagínate un árbol de leche, es un concepto abstracto, ¿cómo te imaginaste el árbol de leche? Es decir, aunque yo solo lo dije, pero ya te lo imaginaste, yo te digo, imagínate un gato con, con pantalón, y habrá quien, en el caso del árbol, se imagine un árbol ya con cajitas de leche colgadas, habrá quien se imagine un árbol con ubres, habrá quien se imagine un árbol, cada quien, un árbol con ubres, ya ves Itzel, sí, sí, cada quien, o habrá quien se imagine un árbol con vacas colgadas, yo qué sé, sí, pero ¿sabes qué es lo que pasó ahorita mismo Itzel? Sí, desarrollaste parte, echaste a andar la creatividad, sí, en un concepto tan absurdo, echaste a andar la creatividad, yo les dije, imagínate un gato con pantalones, ¿no? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Con dos pantalones, o con uno completo, parado como el gato con botas? ¿Te das cuenta cómo cambia? ¿Te das cuenta? Porque automáticamente empezamos, o un árbol blanco y negro, Rafael, gracias. Sí, sí, ¿te das cuenta cómo cambia? Bien, perdón, Johnny nos dice, la presentación de diagramas donde ellos tienen que buscar la información faltante, de acuerdo al contenido, gracias Johnny, ya ven cómo ustedes ya tienen también muchas herramientas que jalamos entonces desde la docencia creativa, pero las jalamos ahora para que el estudiante lo haga, ¿sí? Entonces, aquí está, sí, una herramienta de, este, ahí se me fue, de la maqueta, ¿sí? Ahora ustedes busquen cuál, qué elemento falta, ¿no? Organizadores gráficos, gracias, por supuesto. Entonces, vamos cambiando, incluso la distribución del aula, la mayoría de las universidades han comprendido también la importancia de esto, se van colocando, cada vez veo yo en más universidades, mobiliario, pues ahora le llaman mobiliario inteligente, entonces, bueno, se va cambiando este mobiliario, este, inteligente, esta misma sesión es creativa, dice, judí, con los pasos que nos están explicando, pero entonces lo que se hace necesariamente es enseñar a pensar y pensar críticamente, gracias Jerónimo, muy amable, ¿sí? Ahora, entonces vas cambiando, incluso que la distribución del aula no te limite, dice Rafael, oye, colocas el aula en forma de herradura, en forma de espiga, en forma, o saben qué, ni, ni se sienten en el piso, reforzamos los talentos individuales, ya hace rato su compañera nos decía, oye, cada persona es diferente, ¿sí? Oye, cada persona tiene una habilidad diferente, ¿sí? Sí, por supuesto, entonces, animamos al estudiante a descubrir cuál es su talento de manera individual y que luego lo demuestre con creatividad en el aula, posibilita esta participación óptima de cada alumno dentro del aula, ¿sí? Porque lo estoy animando, porque lo siento, qué bien, de manera individual, en esto que ya decíamos, alternar roles, por supuesto, donde dice, pues planteamos la posibilidad de que los alumnos sean los instructores, de que ellos den de la clase de una manera creativa, ahora hay mucha herramienta y de repente, redes sociales que utilizamos para esto, entonces preparan un video, juegos, canciones, todo lo que tú decidas, este, dar clases hasta en el patio, cancha fuera de las instalaciones, gracias Rafael, los temas de técnicas de aprendizaje, enseñanza, fines, me gustan, Jorge, muchas gracias, amo estas conferencias, gracias, 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 tío, este, nada, no es mi tío, este, muchísimas gracias, entonces, por supuesto, y algo muy importante siempre, ofrecer es feedback, ¿sí? Esta retroalimentación, es parte importante del proceso, no podemos dejar, dedícate un tiempecito, yo sé que de repente tenemos una carga impresionante, pero dedícate un rato, ¿sí? Dedícate un tiempo a cada uno de tus, de tus alumnos, a hacerles saber sus puntos fuertes, ¿sí? A felicitarlo, a hacerles saber que está haciendo las cosas bien, ¿sí? Entonces, podremos ir transformando, de ahí parte del nombre, ¿no? Motivarlo, yo los he sacado al patio, los profesores, los profesores piensan que dar clase, es como hacer casi enchiladas, y es realmente un arte, no, bueno, no, no sé, pero, no, sí, sí es un arte, gracias, conocer al alumno, gracias, Rafael, sí, 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 entonces, ¿qué otro elemento tenemos para fomentar? Yo te voy dando varios, no, no quiere decir que todos los tengas que utilizar, ¿eh? Obviamente, la tecnología, en la mayoría de los casos que ya lo mencionaron, pues, entonces, se vuelve un recurso infalible, que hemos dicho, la tecnología que en este momento, pues, todos la tenemos al alcance, al menos, casi todos al alcance de la mano, a partir de un celular, posiblemente, ¿no? Y se puede lograr una clase dinámica, donde los jóvenes puedan expresar sus cualidades, sus dones, a nivel individual, a nivel grupal, ¿sí? A nivel grupal, por supuesto, ah, déjame que me esté visto, déjame que me... Bien, alguien algo decía, decíamos hace un momento, oye, la importancia de enfocarnos, entonces, en los intereses, ¿sí? Claro, tú ya lo decías tú, Jerónimo, ¿no? Podemos, entonces, enfocarnos en los intereses. Claro, lo que queremos es forjar, entonces, la curiosidad, pues, entonces, necesitamos saber qué es lo más importante para cada uno de ellos, ¿yo cómo voy a decir, oigan, vamos a fomentar la curiosidad, y vamos a hablar de, de Land Rover, y de la última misión a Marte, este, y a lo mejor habrá gente que diga, oye, ¿qué es eso? O vamos a hablar del nuevo modelo económico, no, ¿sí? Entonces, sí es importante enfocarte en sus intereses, ¿sí? Prestar atención a los intereses de nuestros estudiantes, por supuesto, nos permite impulsar, orientar sus pensamientos, ponernos un poco en su lugar, un poco de empatía, por supuesto, para saber qué es lo que realmente lo motiva a actuar. Y por último, pues, también dice aquí, enseñarle con lecciones multidisciplinarios, ¿alguien de ustedes ya lo mencionó? ¿Te das cuenta cómo ya lo manejas? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Alguien ya lo, alguien ya lo mencionó. Entonces, aunque estamos enseñando solamente una materia específica, pues, pueden ser las, no sé, como pueden ser matemáticas, pues, entonces, podemos integrar elementos de cultura, de arte, de música, en nuestras lecciones, ¿sí? Entonces, cuando enseñamos geometría, pues, muestras cómo se aplican las obras de arte, cómo se aplica en la música, cómo se aplica en los movimientos, y entonces creamos otra vez esta curiosidad y por ende esta creatividad, ¿sí? Bien, y por supuesto, este tema de innovar, con los alumnos, ya lo decía, depende del contexto, biología, arte, biología, español, claro, Johnny, tienes toda la razón, ¿sí? Va dependiendo y el límite es el cielo, por supuesto. Bien, entonces, por último, por supuesto, innova en cosas en conjunto con los alumnos, pues, la imaginación, dijimos, no tiene límites, fomenta esa creatividad, habla con ellos, este, habla con todos tus colaboradores, con todos tus alumnos, a ver qué más historias, qué más información, este, qué más disciplinas pueden integrar, por supuesto, a todo este proceso. Sí, Susana, yo por eso no les decía, no es una, no es una receta de cocina, ¿eh? Porque a lo mejor yo te digo, me podría centrar en la tecnología, ¿sí? Para lo mejor, dices, oye, pues es que a mí no, en mi región no llega mucho a la tecnología, bueno, pero entonces, enfócate en los intereses. Oye, pues, ¿sabes que en mi región si llega más tecnología, puedo además sumarla con un contexto multidisciplinario? Perfecto. ¿Sí? Bien. Y no sé si te pasa, pero también tenemos algunos obstáculos de la creatividad, ¿sí? Uno de los obstáculos de la creatividad, que ya los tienes ahora mismo en pantalla, son los siguientes. Esta falta de dirección, ¿qué pasa? Nuestra creatividad se puede ver mermada, se puede ver limitada, cuando simple y llanamente no tenemos una meta, no tenemos un objetivo, no hay un incentivo para ser creativos. ¿Sí? Pues, ¿para qué? ¿Qué busco? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Cuál es el punto? ¿Sí? Pero si yo ahorita te digo, oye, a ver cómo movemos este vehículo, porque no funciona, a ver qué se te ocurre. Oye, a ver cómo le hacemos para buscar entonces nuevos canales, pues, a ver qué se te ocurre. Y seguramente se te va a ocurrir algo, porque entonces empiezas a echar a andar la maquinaria. Normalmente también puede ser, en este proceso, que tengamos distractores. No sé si te pasa, pero, pues, a lo mejor estás trabajando, y estás viendo tu celular, ¿sí? Estás, y dices, bueno, un ratito, mejor veo Netflix un ratito, ¿no? Dice Mayra, otro obstáculo es la pereza. Sí, también. Ah, bueno, otros cinco minutos, pues, total. Sí. Bien, dice Hilda, además, los objetivos deben ser, medibles, claro. ¿Qué pasa, Johnny, con lo emocional? Pues, fíjate que en el tema emocional, yo creo que más que un distractor, puede ser un bloqueo, ¿eh? Hay momentos en donde emocionalmente no estás para, para dar ideas nuevas. ¿Sí? Psicológicamente, es más de ánimo, ¿sabes qué? No estoy de ánimo. Bien, y entonces también tenemos algunos obstáculos inherentes, por supuesto, al ser, al ser humano. Miedo al fracaso, ¡Chin! Hoy me pidieron un nuevo proyecto, este, ¡ay, pero! ¿y si la riego? Me pidieron un nuevo proyecto, pero, ¿y si no es lo que la gente buscaba? ¿Y si se ríen de mí? Ya sé, pero mucho de esto pasa en tu aula, ¿eh? Dice, los obstáculos se parecen al avanzar en la tesis. Sí, sí, gracias. Sí, por supuesto, ¿no? La falta, no sé, Monserrat, porque estamos hablando, estamos hablando de la creatividad, ¿eh? Entonces, no sé si la falta de vocación, no sé, no me convence, Monserrat, en no tener confianza en nosotros mismos, gracias, Isela, tienes toda la razón, la falta de seguridad en uno mismo, por supuesto, creer que no eres creativo, ¿sí? Ah, y si dicen esto de mí, y si, y si pasa esto de mí, y si, y si hago tonterías, tonterías, ay, es que soy un estúpido, ¿no? Ja, ja, nunca nadie, ¿verdad? Bien, ¿cuál es entonces, estos miedos? Enfrentar, hay que enfrentarlos, entonces, perfeccionismo, creer que no eres creativo, yo puse ahí falta de sueño, ¿qué otros elementos crees que pueden obstaculizar la creatividad? Ya nos dijeron posiblemente la falta de vocación, la falta de motivación, ¿qué otro elemento crees que puede obstaculizar que tú seas creativo? El mismo estrés, ¿sí? Alguien dijo, oye, pues nuestros jefes, claro, y de repente a lo mejor tenemos jefes como, como, este, muy tóxicos, sí, sí, entonces la falta de vocación, la falta de jefes, un mismo ambiente tóxico, la falta de tiempo, ah, 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 siempre andamos como para arriba, para abajo, sí, la actitud, ah, eso qué, para que hay que ser creativo, eso qué, ¿sí? Bien, gracias, nos dice Carlos, lo hace razón, sí, por supuesto, por supuesto que sí, sí, en los docentes son los directivos, en los alumnos, a veces padres, a veces hermanos, ay, tú ni eres creativo, sí, yo, yo recuerdo, ahorita que dijo esto Rafael, yo recuerdo, estaba yo muy joven, y un día, este, yo me considero, bueno, en fin, yo me considero una escala de creatividad, un poquito arriba del medio, ¿no? Y un día estaba yo con mi familia, estábamos, y no sé cómo llegamos, pues estaba yo muy chico, y me presenta mi mamá y dice, les presento a mi hijo Daniel, tendría yo unos 15 años, este, el menos creativo de mis hijos, yo me acuerdo como, dijo, oye, que hubieras dicho el de cabello lacio, hubieras dicho, el de, no sé, el más chaparrito, pero oye, el menos creativo, ¿no? Bien, entonces, fíjate cómo esto puede afectar también, nos dice, rutinas, falta de motivación, gracias, Alna Villa, aferrarse a prácticas en tu zona de confort, ¿sí? Bien, ahí están, entonces, los obstáculos importantísimos, por supuesto, de la creatividad, puede haber más, ¿sí? Yo lo que recomiendo, y viene aquí al final, nos dice, pues, ¿sabes qué? una falta de práctica, claro, pues, no estamos habituados a pensar fuera de la caja, a pensar lateralmente, a pensar qué pasaría así, qué sucedería así, date, date un poco de, 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 de permiso, ¿no? Date un permiso a ti mismo. Bien, vamos, vamos a ir por el último, entonces, bien, hasta aquí, entonces, hemos visto ya los obstáculos de la creatividad, ya estamos llegando a la hora, entonces, vamos a hablar, por supuesto, ahora ya, de algunos elementos finales, conocido con los demás, que es falta de vocación, seguridad, cuando, me, cuando me algo, cuando me algo me apasiona, lo haces de forma, que contagias al alumno, de gusto por aprender, ¿qué dijo? Bueno, no sé, no, no entendí, el tiempo, la falta de interés de los maestros, claro, por supuesto, ¿sí? Tenemos entonces, un elemento muy importante en el interés, en esta vocación, gracias, gracias Susana, gracias Ruth, gracias Antonieta, entonces, por supuesto, vamos a ver, ya por último, las conclusiones de todo esto, fíjate qué importante, entonces, es dar esta, este ejemplo, ¿sí? En cuanto a la creatividad, ¿sí? Date un tiempo, date un permiso, y esta va a ser tu tarea del día de hoy, date en la semana, en la próxima semana de clases, date permiso a ti mismo, de ser espontáneo, ¿cuándo fue la última vez, que fuiste espontáneo? ¿Cuándo fue la última vez, que diste un abrazo espontáneo? ¿Cuándo fue la última vez, que, que dijiste un te quiero espontáneo? ¿Que dijiste un gracias espontáneo? ¿Cuándo fue la última vez, que dijiste, oigan, hoy vamos a cambiar, ¿cuándo fue la última vez, Hoy vamos a hacer algo diferente. Algo tan simple como hoy se sientan en el piso. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste, por supuesto? ¿Qué tal si damos ideas de cómo ser espontáneos? Exacto, bien, Judy. A ver qué se te ocurre. Ahorita si quieres hacemos la dinámica, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez entonces que fuiste espontáneo? Y dijiste, oye, voy a llegar. Se me antoja en este momento de mí nace comprarle unas rosas a mi esposa. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste espontáneo? Ya no en lo personal. Ahora, por supuesto, en lo profesional. Johnny dice, este puede ser un indicador cuando los alumnos dicen, ay, usted siempre nos trae algo nuevo. Bien, tenemos ahí un parámetro, ¿no? Por supuesto. Sí, no te estoy diciendo, Yasmín, sálganse de la planeación, ¿eh? Tampoco me vais a decir, oigan, fui a un curso donde me dijeron, sálganse de la planeación. No, 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 no. Pero sí coincido contigo. Puede ser en el ambiente y en los obstáculos que tengas ahí algún elemento. Por supuesto, ¿sí? Bien, gracias. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que fuiste espontáneo? Bueno, preguntaba Judit, preguntaba la maestra Judit, este, Judit a Andrea, ¿cómo ser espontáneos en tu próxima clase? Bien, piénsenle, por favor, a ver qué más se te ocurre. Busca, entonces, es importante en todo este proceso, como lo estamos haciendo ahorita mismo, ¿sí? Por supuesto, esta facilidad para comunicarnos. Esta facilidad de comunicación es central. Reconocer, entonces, la personalidad y la autonomía con cada miembro del equipo. Reconoce, entonces, la personalidad y la autonomía de cada miembro del equipo. Utiliza métodos poco convencionales. Tú decides cuál, hay muchos, ya te mencioné al menos 50 hace un momento, ¿no? Es importante esta vocación de la que ya hablaban algunos de ustedes para tener esta disponibilidad para escuchar las opiniones, las necesidades de los alumnos. No sé si te ha pasado que a lo mejor llegas a hablar con alguien y ese alguien tiene el celular en la mano y dice, sí, cuéntame todo, yo aquí te escucho, cuéntamelo. Sí, 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 no, yo es que yo puedo estar en el teléfono y te puedo escuchar, ¿eh? Ay, aquí hay un meme bueno. No, cuéntame, tú con confianza cuéntame todo, ¿eh? Con confianza, yo aquí con mi celular. Ojo, disponibilidad para escuchar, ojo, la palabra, el verbo, escuchar, ¿no? No solamente oír las opiniones, las necesidades de nuestros alumnos. Es muy importante, entonces, tomar en cuenta también las edades de los estudiantes a la hora de incentivar la capacidad creativa. Por eso, no es una receta de cocina, cambia según las edades, según las necesidades. Tener presente que la creatividad forma parte de los valores para el desarrollo de la educación actual, ¿sí? Ya lo vimos, ya vimos el entorno, ya vimos el futuro, ya vimos lo que nos dice, entonces, el World Economic Forum sobre estos valores, donde nosotros, precisamente, decía el maestro de cara al principio, nosotros nos reunimos en un consorcio, en un grupo de empresarios y de académicos para formar la plataforma Power Label Skills, donde entendimos que estas habilidades blandas o estas habilidades suaves, pues, ¿sabes qué? Ni son blandas, ni son suaves, sino son Power Skills, son las habilidades poderosas que en un proyecto son las que van a sacar adelante a tus proyectos. La habilidad de negociación, la resiliencia, la literacidad digital, la habilidad de negociar, la habilidad de liderazgo, la influencia, la flexibilidad que tú pudieras tener, son los elementos que en un futuro, en un proyecto, te van a sacar adelante. No va a ser el conocimiento técnico, porque se va avanzando muy rápido, y las empresas están decidiendo capacitar ellas mismas a su personal en los conocimientos técnicos. Son, entonces, las habilidades blandas. Y lo que nosotros hacemos en PLSC.LAT, pues, es precisamente certificar estas competencias, capacitarse en el desarrollo de las competencias blandas principales necesarias de aquí al 2030, en este análisis que hicimos. Bueno, en conclusión, motivar, por supuesto, la creatividad en el aula es un recurso muy valioso para que todos los jóvenes desarrollen habilidades, talentos que beneficiarán para toda la vida. No solamente, entonces, estamos formando, sino que, entonces, estamos transformando, creando beneficios para toda la vida, para que ese estudiante aprenda a sentirse cómodo en un ambiente extraño, en un ambiente, podríamos hasta decir hostí, ¿sí?, en términos académicos, y posiblemente pueda encontrar las soluciones a grandes problemas del futuro y del presente. Pues, hasta aquí, hasta aquí nuestra narrativa. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí está mi nombre, Daniel Domínguez Machuca. Un gusto, por supuesto, haber estado con todos ustedes. Ahí está, la hora justo. Daremos paso a la sección de preguntas y respuestas. Ahí está, síganme en Instagram como daniel.do.ma. Síganme en Twitter como daniel-doma.doma. Síganme, entonces, muchísimas gracias. Espero que haya podido fortalecer los conocimientos previos. Muchísimas gracias. Adelante, maestro. Gracias, Daniel. Gracias por la plática. Muy interesante. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo en lo personal. Siempre es una experiencia escuchar al doctor Daniel. Y mientras ustedes ponen las preguntas en el chat, Daniel, me gustaría que nos invitaras. Hace rato preguntaban sobre qué hace falta un taller de técnicas para promover la creatividad. Y justamente comentando de PLCC, pues me gustaría que los invitaras a este curso, este curso-taller sobre técnicas de creatividad. Entonces, si quieres, denos la invitación en lo que nuestros asistentes ponen algunas preguntas en el chat. Claro que sí. Fíjate que en este consorcio que comentábamos de PLCC.LAT en Latinoamérica, ahí estoy colocando ya parte de la página, o que es www.plcc.LAT. PLCC.LAT, podrán encontrar entonces una formación en creatividad atendiendo a todas estas necesidades de la docencia, por supuesto, de cara a los siguientes años, no importando el nivel educativo en el que te encuentres, no importando el nivel de tu competencia de creatividad, donde entonces podrás desarrollar algunas técnicas, que era lo que nos pedían, ya puntualmente conceptos de creatividad y herramientas muy puntuales para que la gente pueda desarrollar esa creatividad en el aula. Perfecto, pues tienen aquí la invitación, un curso de creatividad, PLCC.LAT. Es un curso que dura 30 horas, está enfocado a los conceptos de creatividad para reforzar justamente lo que nos acaba de compartir el doctor Machuca, y también sobre técnicas, algunas herramientas para que ustedes puedan desarrollarla, así que adelante, bienvenidos. También quiero invitarlos justamente a otro taller o curso de creatividad que tenemos en educarenlinea.mx. Aquí este taller está enfocado 100% al ámbito docente, es un curso de creatividad e innovación didáctica. Ambos están abiertos, ambos están disponibles, ambos trabajan en el formato de MOOC, los cursos masivos abiertos en línea, la inscripción es gratuita, tienen su constancia también gratuita, y con opción a que compren un certificado de aprobación, un certificado de competencias, en el caso de PLCC. Ahora también que viene el buen fin, pues vamos a aprovechar seguramente, por ahí habrá algunos descuentos, y más apoyo sobre todo para que este tipo de información y formación pueda penetrar tanto como lo necesitamos en una sociedad en desarrollo como la nuestra, también quienes nos escuchan desde Centro y Sudamérica, pues también están invitados cordialmente a sumarse a esta comunidad. Ahora, en cuanto a la creatividad, pues solamente quiero recalcar una cosa que me pareció muy importante, subrayarla, comentabas Daniel, sobre cómo medir la creatividad, y me parece que estas cuatro características que tú mencionaste, pues también se convierten en un eje que nos va a permitir en el día a día ir viendo si somos creativos, y quiero repetirlas para que se nos queden bien grabadas, la originalidad, qué tan originales somos todos los días, la fluidez para generar ideas, cuántas ideas genero todos los días, por ahí algún número, espero que no me falle la memoria, pero nuestro cerebro genera más de 60 mil pensamientos en un día, y entonces el punto es que ni siquiera somos conscientes de todos estos pensamientos que generamos, así que hay que estar más conscientes de todo lo que nuestro cerebro procesa, seguramente hay muchas ideas ahí. Después, diversos ámbitos, no solo concentrarse en lo que, en el contexto inmediato, sino abarcar y generalizar. Y por último, pues que estas ideas agreguen valor, o sean de utilidad, para aquello que estamos pensando que vamos a resolver, etcétera. Pues bueno, quería comentarles estas cuatro características. Y aquí hay una pregunta de Mayra Flora que dice, ¿cómo potenciar la creatividad en los estudiantes? Daniel. Bien, comentamos ya algunas herramientas, por supuesto, para potencializar esa creatividad, pero comentamos también que era una función inherente al ser humano, y con muchas otras de las competencias, también vamos a encontrar que habrá diferentes niveles de competencias. Entonces, mentiría yo en decir que podremos lograr el 100% de creatividad en todos nuestros estudiantes, o el 100% de habilidades de negociación, o el 100% de emprendedurismo. Pues no, no podremos encontrar, tendremos diferentes niveles, entonces, empleando cualquiera de las herramientas, ya sea por un lado de la docencia creativa, y por otro lado de la formación en creatividad. Entonces, al menos de las 10 herramientas que vimos. Perfecto, gracias. Está levantando la mano Sergio, Sergio Lara. Entonces, adelante, si quieres activar tu micrófono, Sergio. ¿O si quieres escribirlo? Buenas noches. Hola, adelante. Primeramente, felicitar al doctor Daniel por un tema tan complejo, pero muy bien explicado. Me voy a referir rápidamente a varias cosas en cortito, todo con un énfasis propositivo y de apertura, por supuesto, para ver otros horizontes. Entonces, efectivamente, la tecnología está irrumpiendo hoy en día de manera muy fuerte. Pero hay de elementos tecnológicos a elementos tecnológicos, ¿no? Aún no son de mejor calidad. Pongo el ejemplo para entender, darme a entender. Pudimos haber encontrado en la red cinco artículos de eminencias de Harvard, de Princeton, etcétera, etcétera, sobre estos temas. Pero qué rico, qué intensamente gozoso tener un experto, un ser humano ahí que va generando preguntas, que te va haciendo pensar. El artículo no te iba a hacer pensar. El artículo tú lo ibas a leer, ibas a ir subrayando. Pero en el artículo no dicen, hágase usted esta pregunta. En el artículo no dicen, compare esto con esto otro. Qué bueno tener un maestro ahí, a pesar de toda la tecnología que se instrumenta. Sí, en ese sentido, habrá que distinguir entre un instrumento y otro. Y donde hay presencia humana y presencia humana de calidad, como hoy, qué mejor. Primero, primer punto. Segundo, efectivamente hoy la tecnología tiene que ver con el trabajo remoto, en casa, y se oye muy bien. Y para allá vamos, pero no nos perdamos. Esto es más complejo, yo diría. ¿Por qué? Los empresarios están felices. Quédate, Sergio, en casa, nombre. Pues claro, si trabajo de siete de la mañana a nueve de la noche y me pagan lo mismo. Y mi vida familiar y mi persona, ¿qué? ¿Dónde queda ese tiempo? Cuidado, cuidado. Las empresas están usando tecnología, pero las empresas, obvio, se dedican a ganar. A ganar dinero y para eso subsisten y todo lo demás. Entonces, habría que tomar cuidado. Yo ahora voy con la creatividad, que es el tema donde usted se deslizó de manera genial. Y lo primero, pues es que a los maestros, yo invitaría a todos los que estamos aquí, me incluyo, que levantemos la mano si hemos tomado un curso de creatividad. Y el 95% de los que estamos aquí, en nuestra formación, no lo hemos tomado. Así de sencillo. No lo hemos tomado. Entonces, ¿qué ocurre? Se requiere formación para los maestros. Si yo quiero enseñar habilidades blandas, primero debo de tenerlas y saber el entramado de las habilidades blandas, ¿no? Como en este caso, la creatividad. Otro punto. El currículum. Tenía usted toda la razón. Los contenidos pasan y van a venir otros y van a venir otros y van a venir otros. A lo mejor al rato descubren ovnis y viene la historia de los ovnis y todo lo demás. Y van a, ya no nos vamos a acordar de las pirámides de Egipto, ni tampoco las de las aztecas, porque vamos a estar más metidos en los nuevos descubrimientos. Pero, obviamente, la comunicación, el trabajo en equipo, cuando usted dice, es que mi alumno lo puedo hacer solo. Claro que sí, nada más que en la empresa vas a tener que trabajar en equipo. Y si tú lo haces ahorita en primaria, en secundaria y bachillerato y en la universidad, vas a llevar tranquilamente dos mil experiencias de trabajo en equipo, ¿verdad? Es que no me gusta hablar, no me gusta hablar, este maestro Daniel. ¿Qué crees? Cuando llegues a una empresa, te van a decir, licenciado Lara, ¿nos puede presentar el proyecto? Ay, ay, ay. No soy muy bueno. Si quiere, se lo leo. Si quiere, le presento algo en pantalla, algo gamificado. Me gustaría saber sus opiniones. Si no trabajaste la comunicación, ay, 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 ay. Y luego, te entierro con esta. Y usted va a trabajar con el licenciado Daniel, con el licenciado Edgar, con Estela, con Mayra, con Johnny. Y caramba, yo no aprendí a trabajar en equipo. Y ya acabo de entrar en la empresa y no encajo. Y ya están viendo la manera de que, por favor, bueno, pues es talentosísimo, creativísimo, pero nos genera muchos problemas, ¿no? Entonces, es un súper temazo el que acaba de tratar usted, doctor Daniel. Él nos abre un panorama a los maestros sensacional y, obviamente, ojalá en la secretaría, por lo que toca a nuestro país o de otros países, digan una clase, a lo mejor a la semana de creatividad, una clase de emprendimiento, una clase de trabajo en equipo con una metodología sólida, una clase de comunicación para poder hablar en público, otra de argumentación. Y, claro, los temas y los contenidos, sí, pero las habilidades blandas y la tecnología tenemos que estarlas trabajando. Una felicitación, doctor, y, por supuesto, a los organizadores que siempre te dan a gente muy talentosa que nos ilusiona y nos motiva a seguirnos preparando. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, gracias por las palabras, Sergio. Gracias. Daniel, no sé si quieras comentar algo al respecto de lo que nos acaba de decir, Sergio. Claro, muchas gracias, ¿no? Muy válido todo lo que acaba de comentar. Y, por supuesto, comprender, entonces, que estas habilidades blandas, pues son las que se mantienen a final de cuentas, porque lo técnico va pasando, va creando, va creciendo, se va volviendo obsoleto, y lo único que nos va creando este diferenciador son estas habilidades blandas. Gracias. Pues bien, pues no hay más preguntas, y creo que entonces con eso hemos llegado al final de nuestro seminario, tercer seminario web sobre la creatividad en la educación formando y transformando. Y, Daniel, pues agradecerte, como siempre, muy interesante, ya también lo dijo Sergio, muy entretenido. Este siempre es un placer compartir estos espacios. ¿Y algún mensaje final, Daniel, para despedir tu plática? Pues no, que tengan muy feliz año. No, no sé. Pásenla muy bien. Muchas gracias. Sigan formándose, por supuesto, sigan desarrollando esas habilidades, y sigan entonces en contacto con los organizadores. Perfecto. Pues entonces, en este momento vamos a publicarles en el chat el formulario para que registren sus datos y puedan obtener su constancia de participación. Y en lo que se comparte este formulario, pues invitarlos para que nos acompañen el próximo viernes a las 7 de la noche. Para cerrar, espero con broche de oro, me toca compartirles el tema sobre los mitos y las realidades de los nativos digitales dentro del entorno de la educación y de esto que hemos comentado, la tecnología, la creatividad, la innovación. Así que los espero el próximo viernes. Nos acompañen a las 7 de la noche. Ya les compartiremos en redes sociales el enlace directo para que lleguen a esta sesión de Zoom. Entonces, voy a dejar abierta la sesión para que ustedes puedan revisar el chat y revisen este formulario de asistencia. No se desesperen. Voy a cancelar la grabación o terminar la grabación para que después, ya saben, este seminario lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube para que lo vean alguna otra vez. Rescaten alguno de los temas si es que se les pasó. Que lo compartan. Ya saben, ayúdenos a crecer, a hacer crecer esta comunidad digital de formación alrededor de estos temas tan importantes y tan interesantes dentro de nuestra sociedad. Les deseo una excelente noche, un excelente fin de semana y tenemos una cita el próximo viernes a las 7 de la noche. Que estén muy bien. Hasta luego.